Música Últimamente ya no escribo, solo escupo Lo que digo es que lo sangro por los poros chicos Ya no hay peros, ni vuelta atrás que yo me piro Que os quiero y todo eso, me compre quien me entienda Paso de caridad, cuando se vive oscuridad No importa que dirán, no se curarán, se vivir con ellas Aprendí a morir mil veces y a resucitar mi luna Pensando en escribirte y que le hago Si pones a volar las mariposas de mi estómago Viviendo en una encrucijada No se vivir contigo y sin ti esto me sabe a nada Joder mira mi cara Regálame esos días y mañana O a la mierda ya con todo Mi amor platónico Esta noche te robo el adjetivo Y el pasado que sea pura anécdota Si me cruzo con cupido Le diré, hey que pasa hipócrita Y los dados que caigan por el vértice Crucados mientras me pones cara cómplice Últimamente ya no escribo Lo que digo es que estoy cansado ya de lo mismo Buscar respuestas en el cosmos Saber el cuándo pero no tener el cómo Yo mismo me ahogo Por eso me drogo Destilo rabia las noches que bebo Casi todas últimamente estoy Dejándome llevar por la corriente Y mareas que me llevan a lo hondo Y tú estás en lo hondo Pero en otro océano supongo La vida se aleja y la muerte se acerca Y mis demonios me hacen corro El sol dejó de salir para nosotros Pareciera que ser feliz aquí es delito Cuando sea el momento me dices que me quieres Me frotas la tristeza de los ojos Algunos soñando con llegar a viejos Otros con tal de no llegar buscaremos atajos Que no estamos para lujos Chica, hoy no estoy para tu embrujo Últimamente ya no escribo Escriben mis miedos Últimamente ya no escribo Tengo celo de mí mismo Últimamente ya no escribo Me estoy quitando primo Últimamente ya no escribo Ni tan siquiera los domingos Últimamente ya no escribo Ya no sé ni lo que digo Últimamente ya no escribo Me arrepiento si lo hago Últimamente ya no escribo Casi todo me lo guardo Últimamente ya no escribo Demasiada ruina que contaros Silencio Mucho los 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 Gracias por ver el video.